Y vengase todo mi gente esta noche y lo bailamos Vengase la de Primo Y lo nuevo Norteño Cántelo con nosotros Me llamas Para decirme que te marchas Que ya no aguantas más Que ya estás harta De verte cada día De compartir su cama De domingos de fútbol Que vive en casa Y dices que el amor Igual que la pasa Y el tuyo se marchó Por la ventana Y que encontró un lugar En otra cama Y le has pintado la sonrisa de Carly Y le has colgado el bolso que te regaló De aquel vestido que nunca estrenaste Lo enseñas hoy Y sales a la calle Buscando amor Y me llama chiquitito Y suena sin control Salud a mi compadre Salud a mi compadre Chato A la familia Castro Por supuesto Y esto se canta y se baila con nosotros Me llama Para decirme que de vuestro amor No queda nada Que se buscó otro nido Que abandonó tu casa Que le faltan caricias Por las mañanas Y le has pintado la sonrisa de Carmen Y le has colgado el bolso que te regaló Y le has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste Lo enseñas hoy Y sales a la calle Buscando amor Y le has pintado la sonrisa de Carmen Y le has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste Lo enseñas hoy Y sales a la calle Buscando amor